¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? Yo no fui No, sí fuiste tú Yo no fui Te das tu culpa ¿Qué estás haciendo? Iba a darle la placa del millón a mi hermana Porque ese es mi hermana La otra es la mía, ya me la llevé Ok, ¿y viste quién le hizo eso? No, no vi nada Ok, pregúntale a los egizantes y los amiguitos Sí, a ver si uno de ellos fue o si vio algo Ok Bueno, lanza maíz Hay tanta tranquilidad Gargín, cero Estamos en descanso Te lo sé No vi la tienda de Girasoli y Champer O ustedes fueron ¿A poco es el chido en todo? ¿No sabías? No Con mi hermano Venimos tan rápido como pedimos ¿Qué pasó? Sí, está tienda ¿Ustedes no fueron? ¿Vieron algo? No 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 Seguro fue mi hermano Sí, está tienda de Girasoli ¿Qué pasó? Sí, está tienda de Girasoli ¿Qué pasó? Sí, está tienda de Girasoli Sí Vamos por otro El día siguiente Hermano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Falta una planta ¡Y pitofina! ¡No! Bueno, que en esa misma noche Digo, en esa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video